el juego del calamar da el salto a la vida real hola hypers yo soy jefferson y acá vamos a contarte todo lo que sabemos sobre el juego de calamar en la vida real no olvides suscribirte para más contenido como este comencemos netflix ha anunciado que está desarrollando el juego de calamar el desafío un reality show basado en la exitosa serie surcoreana que se estrenó el año pasado y que ya tiene una segunda temporada en preparación este reality show apunta a ser el programa de juegos más grande hasta la fecha y seguramente lo logrará con el lanzamiento de la primera temporada de la serie de netflix llegó una gran ola de interés y emoción súbita la historia fascinó a seguidores en todas partes del mundo quienes no sólo llenaron las redes sociales con memes de la diabólica muñeca del juego jugaremos muévete luz verde sino que también muchos replicaron algunos de los juegos en la vida real por ejemplo el famosísimo youtuber mister beast lo hizo otras personas un poco más conservadoras pero con las mismas ganas de divertirse recrearon varias dinámicas del juego en roblox al mismo estilo de la serie el reality show contará con 456 participantes que tendrán que jugar en variedad de desafíos donde sólo uno quedará y se llevará a un pozo ganador de casi 5 millones de dólares los participantes se verán inmersos en una competición basada en los juegos de la popular serie vamos a repasar aquí uno por uno cuáles son número 1 luz roja luz verde el más famoso de todos en teoría es sencillo avanzas cuando la luz está en verde y te detienes cuando la luz está en rojo y así sucesivamente en este juego tenemos que llegar a la meta que está en el otro extremo es decir partes del punto a y tienes que llegar al punto b suena fácil pero la prueba está en que cuando la muñeca gire su cabeza te tendrás que quedar quieto o si no sufrirás las consecuencias número 2 el hombre del panal cuando el juego inicia tienes que elegir entre cuatro figuras que te dan haces una cola frente a la figura que elijas hay un círculo un triángulo y un paraguas siendo el paraguas la figura más complicada con más ángulos y más curvas pero esto no lo sabía nuestro buen amigo gihun ya que de ser así mejor hubiera escogido el triángulo la figura más fácil el juego consiste en quebrar cuidadosamente con pulso de cirujano una galleta de azúcar derretido con ayuda de una aguja o con lo que sea tienes que sacar la forma que elegiste de la galleta que ya viene previamente delineada es sencillo decirlo pero completamente difícil llevarlo a cabo número 3 el juego de la cuerda este lo habremos jugado casi todos en algún momento trata de armar dos equipos y tirar de una cuerda para ver cuál equipo cae al suelo primero bueno en este juego el equipo que pierde cae al vacío y pierde la vida ahí está lo difícil pero con una buena estrategia puedes llegar a vencer a muchos adversarios más fuertes y más poderosos que tú número 4 gambú el juego de las canicas este es el más triste de todos creo los jugadores forman grupos de dos y cada jugador tiene 10 canicas en una bolsa el juego consiste en que deben enfrentarse a su pareja y el que se queda con las 10 canicas de su compañero gana es decir en total debes quedarte con 20 canicas normalmente el que pierde y se queda sin canicas solamente pierde eso sus canicas sin embargo en esta serie ya sabemos cómo funcionan las cosas también perderás la vida número 5 el camino de cristal antes de comenzar los participantes deben escoger el número que está enfrente a los maniquíes en total son 16 los números que eligen es el orden en el que vas a jugar en un puente hay dos baldosas de vidrio paralelas y debes adivinar cuál es la de vidrio templado que soporta el peso humano de hasta una o dos personas o el vidrio normal que se romperá con el más mínimo peso tienes que pasar 18 baldosas hasta llegar al otro lado del puente lamentablemente muy pocos pudieron superar esta prueba de hecho solamente tres participantes lograron superarla los demás cayeron y murieron número 6 el juego del calamar este es el juego que le da el nombre a la serie y es el más complicado y sencillo a la vez ahora les explico antes de que empiecen se lanza una moneda para saber quién ataca y quién defiende hay dos reglas principales el atacante debe ingresar al dibujo del calamar superar la defensa y golpear la cabeza de calamar con el pie para ganar el defensor debe empujar al atacante fuera del dibujo para poder ganar cuando empieza el juego la defensa puede correr dentro del juego mientras que el ataque fuera de la línea puede saltar con un pie si el atacante supera la cintura del calamar y supera la defensa puede caminar libremente con los dos pies después el atacante va a la entrada del calamar es decir el círculo para ganar el atacante debe tocar el pequeño casillero en la cabeza del calamar con el pie si el defensor te saca de la línea pierdes y en consecuencia mueres squid game conquistó al mundo entero con la cautivadora historia y las imágenes icónicas del director coreano wang estamos muy agradecidos por su apoyo mientras convertimos el mundo ficticio de la serie en una realidad en esta competencia masiva y experimento social dijo brandon rick vicepresidente de series documentales y sin guión de netflix a través de un comunicado según la plataforma la producción también contará con nuevos juegos afortunadamente los jugadores no tendrán un destino tan tétrico como los personajes de la serie el perdedor solamente se irá a la casa con las manos vacías bueno qué otras cosas sabemos sobre el juego del calamar o este nuevo reality show más allá de la competición trasladada a la vida real sabemos que la serie en la ficción contará con una segunda temporada un dato muy relevante es que la primera necesito tan sólo 12 días para hacer la serie más popular de la historia de todo netflix y con respecto al nuevo reality show del juego del calamar sabemos que la serie se desarrollará en 10 episodios en colaboración con estudio lambert y the garden se rodará en reino unido el único requisito para pasar los castings es hablar inglés más allá de eso no hay mucha más información con respecto al reality solamente esperamos que sea igual de emocionante que la serie y que nadie salga lastimado obviamente por favor que nadie pierda la vida en este juego solamente se trata de divertirse aquí nadie está endeudado hasta el cuello y luchando por su vida así que ya sabes pronto veremos el juego del calamar en la vida real bueno hypers eso ha sido todo por el vídeo de hoy gracias por haber llegado hasta aquí y no te olvides de dejar tu like si te gustó el contenido y suscribirte a nuestro canal porque tenemos muchísimas más sorpresas para ti hasta pronto